Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, queremos felicitar en este trece de febrero, Día Mundial de la Radio, a todas las emisoras, a todas las radios comunitarias de Nicaragua, principalmente a Radio Camuapa, emisora comunitaria que pertenece a Amar Nicaragua. En este día especial para la radio y para todos sus radioescuchas, donde el tema de fondo es la diversidad, queremos señalar que hablar de diversidad es también hablar de pluralismo en la radio, donde puedan caber medios públicos, privados y comunitarios. Promover la diversidad de los contenidos editoriales y los tipos de programas para que reflejen la variedad y gustos de nuestro público es parte de la celebración de este Día de la Radio. Felicidades para toda las radios comunitarias de Amar Nicaragua y principalmente para Radio Camuapa. Habló Oscar Pérez, coordinador regional de Amar para América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial dedicado a la radio en el mundo, no solamente a la radio Camuapa, o la radio en Nicaragua, o la radio comercial, o la comunitaria, o la que pertenezca al sector público, sino general para toda la radio. Desde el año 2012 se consagró el 13 de febrero de cada año para esta celebración especial, como un reconocimiento al aporte de las radios, a ese desarrollo anhelado por los pueblos del mundo, por las comunidades. Las audiencias interactúan y el público con la radio, a través de una propuesta de comunicación, se vuelven una sola persona. Hemos pedido a Ramón Mendoza, que ha sido parte de este proyecto de la radio desde el principio, desde el año 2004, como aliado y como colaborador, para que pueda acompañarnos en este programa especial, y hablemos sobre este tema, que la UNESCO ha pedido en esta ocasión, se hable sobre la diversidad, como lo señalaba nuestro amigo y coordinador para las radios comunitarias de América Latina y el Caribe, Oscar Pérez, en ese audio que escuchábamos al inicio. También, a través de WhatsApp, nos acompaña el periodista y catedrático Alfonso Malespin, quien también ha formado parte de esta iniciativa de comunicación para Camuapa y la región central de Nicaragua, desde el principio, y paso a paso, acompaña el crecimiento de la emisora. Más adelante estaremos también conversando con el periodista y propietario de Radio La Costeñísima, Sergio León, quien hace radio en el Caribe nicaragüense, y ahí es un contexto distinto, pero la radio, en su presencia, sigue siendo la misma. Ramón, buen día y gracias por aceptar la invitación. Teníamos también invitada a doña Adelaida Pérez y quisimos que pudiera enlazarse también Wendy Quintero, no ha sido posible, pero tenemos que hablar de la radio. Felicidades, Ramón, porque también sos radialista. Bienvenido. Sí, gracias, Juan Carlos. Gracias por invitarme y bueno, pues un saludo a todos los fieles oyentes de Radio Camoapa. Yo espero que la gente esté disfrutando de una tacita de café. Me imagino que al otro lado de la línea imaginaria del WhatsApp, Alfonso tendrá su tacita de café. Buen día, Alfonso, gracias por tu tiempo y gracias por compartir. Felicidades también porque has sido un radialista desde mucho antes de la Radio Camoapa y con este proyecto, por supuesto, que ha sido, ha sido como, ¿cómo le decimos? Como un hijo tuyo o una hija tuya a la radio también. Es un proyecto que sentís con mucho cariño y eso lo agradecemos también nosotros. Buen día, Alfonso. Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Felicitaciones a todas las personas que han hecho posible la radio Camoapa desde sus inicios, en el año 2004, para los que están actualmente y todos aquellos que han dejado su marca y ahora ya no están. Entraré a Camoapa y están en otras misiones en la vida. Pero la radio sigue y es una de las cuestiones más maravillosas, creo yo, del mundo. Se propone en esta ocasión hablar sobre la diversidad, diversidad dentro de la radio, la pluralidad en la radio, pero también el sentido plural y diverso de frente a la comunidad a través de una propuesta en la programación. Es decir, el manejo de contenidos con criterios de pluralidad, aprovechando esa riqueza en la variedad de voces y rostros que existen en una comunidad. ¿Qué tanta importancia y relevancia tiene en este momento, en este contexto que vive Nicaragua, este criterio de diversidad para la radio que se hace? Alfonso. La radio es crucial en todo momento, sobre todo cuando hay crisis. Si ustedes recuerdan la crisis que provocó el huracán Mitch, por ejemplo, el medio fundamental para que el país continuara informado y comunicándose, fue la radio. Los sucesos de abril de 2018 y en los meses subsiguientes volvieron a probar que la radio es el medio de comunicación más barato, más fiable, de mayor alcance, de mayor penetración para la ciudadanía de Nicaragua. Algunos dicen que ese fue el momento en que floreció las redes sociales en Nicaragua, pero no hay que olvidar a la radio. La radio fue crucial para producir y conocer un cúmulo de información enorme. Ahora, la radio, la radio diversa es la radio incluyente, la radio que abre sus puertas, que no se compromete con los poderes fácticos, los poderes acostumbrados, visibles en un territorio. Es esa radio que permite que se escuchen todas las voces y que se escuchen todas las voces, aunque no sean necesariamente del agrado de la política editorial, del medio. ¿Cuánto repercute eso en el crecimiento de una población? Estoy hablando en términos de educación, información, conocimiento y consolidación como sociedad. puede ser crucial. En la medida que la radio reconoce e incorpora en su contenido la cultura, el habla, la historia, la cocina, la cultura laboral, la cultura política. En esa medida, esa comunidad o esas comunidades tienen la oportunidad de reconocerse como legítimas, pero también como espacios y personas que pueden intercambiar de manera también legítima con otras comunidades. Y entonces, una de las cuestiones que produce la radio es que elimina el complejo de inferioridad que a veces tienen algunas comunidades porque son campesinos, que son indígenas, porque son pobres, porque viven en el monte, porque ordeñan la vaca a mano y no con un equipo, porque producen la agricultura con espeques y no con tractores. Entonces, hay una revalorización de la vida propia y del aporte que cada persona y cada comunidad le hace al país. Ahora, quiero que establezcamos una conversación sobre estos temas y que igualmente nos imaginemos a Alfonso aquí en la cabina, gracias a la tecnología, Ramón. Y permítanme, mientras apunto el siguiente tópico, que desde el control vayan los muchachos, por favor, asistiéndome con la llamada a Sergio León, periodista y propietario de radio La Costeñísima, una emisora que le ha tocado sufrir también en este contexto la dificultad de hacer una radio con criterios de independencia, independencia editorial, no apegada a los poderes conocidos, poderes políticos y poderes económicos, sino del lado de la ciudadanía. Esa ciudadanía que es diversa. Vamos, tenemos ya en la línea, Alfonso, te cuento, tenemos ya en la línea a Sergio León, Sergio León, gracias por tu tiempo, un abrazo y felicidades hasta la costa caribe nicaragüense, hasta Bluefields, para vos y para todo el personal de radio La Costeñísima. Estamos aquí en cabina con el señor Ramón Mendoza, un aliado de la radio, colaborador de la radio y también radialista, y a través de la línea WhatsApp estamos también con el profesor, periodista y catedrático Alfonso Malepín. Sergio, ¿qué significado tiene este día para ustedes que hacen radio en la costa caribe, en medio del contexto que ha surgido en el país desde abril del 2018? Buen día, Sergio. Buenos días, Juan Carlos. Antes de responderte, quiero felicitar a todos y cada uno de los y las radialistas de Camuapa, pero particularmente quiero felicitar a todo ese personal valiente de Camuapa, que trabajan para Radio Camuapa, que han estado al frente de las distintas situaciones que ocurren en este territorio, en este territorio del país. Felicidades, Juan Carlos, y a todo su equipo de trabajo por ser excelentes radialistas. Pues bien, aquí en este lado, del otro lado del país, del Caribe, aparte de lidiar con las situaciones difíciles que ocurren en el país debido a la crisis sociopolítica que golpea no solamente la política económica del país, sino de que lo golpea a todo el mundo en general. La costa caribe sufre un abandono de antaño, de hace muchísimos años. Eso nos coloca en una situación bastante terrible a tener que trabajar con las uñas. Trabajar con las uñas y no es fácil en una región autónoma, donde no hay industrias, que los negocios son tiendas de abarote, restaurantes, bares, pulperías, y donde la publicidad que ellos pagan son publicidades de 1.500 Córdobas o 1.000 Córdobas máximas. Entonces, es difícil hacer radio de esa manera. Sergio. Se vuelve aún más difícil hacer radio cuando, por ponerse al frente del pueblo, por demandar libertad, y no solamente libertad de información, no solamente libertad de expresión, sino de que libertad, inclusive para movilizarse, libertad para levantar una bandera, tu bandera azul y blanco, se vuelve un problema. Es ahí donde se hacen la vida cuadritos, la dirección general de ingreso, y está encima de vos, pero está bien que estén encima de uno porque se dan cuenta de que uno está trabajando recto. Y no es por ahí que van a quererlo aborcar a uno, aunque ellos hablan con sus seguidores que son dueños de esculperías, sueños de hoteles, sueños de tiendas de abarrote, y hacen que esos negocios se corten la publicidad. Entonces, cuando esos negocios se cortan la publicidad, entonces la situación se le vuelve más difícil a uno. Te me adelantaste porque iba a preguntarte justo cuán difícil se había vuelto a hacer radio en este tiempo de la crisis que se vive desde el año 2018, pero Alfonso, que lo tenemos todavía en la línea, y Sergio y Ramón, hablemos del tema de la diversidad que es la propuesta para esta celebración del Día Mundial de la radio, con sus características, su idiosincrasia, con las costumbres que a veces la gente siente que está llegando a otro país cuando se acerca a la costa caribe nicaragüense, y lo decías al inicio, aquí desde el otro lado, decías, es decir, hay una distinción territorial, pero también las costumbres son evidentemente distintas, aunque estemos hablando de un mismo territorio. ¿Cómo se maneja y cómo debe manejarse? ¿Cómo se maneja el tema de la diversidad en el quehacer de la radio, la pluralidad de las voces, los contenidos, para un público igualmente diverso? Y esta pregunta, ¿cómo se maneja para vos, Sergio? Y Alfonso tal vez nos puede contar cómo debería ser el manejo de este tema, o cuál es el manejo anhelado en la propuesta que hace la UNESCO para la celebración de este día, y cómo lo percibe Ramón desde Camuapa. Nos vamos en ese orden, Sergio. Excelente. Es importante que el resto del país sepa que en el Caribe nicaragüense vivimos y convivimos seis distintas etnias, cada quien, cuando decimos etnia, para que vayamos entendiendo, para decirlo en el vocabulario popular, seis distintas razas, seis distintas razas, pero el término legal es etnia, entonces aquí vivimos y convivimos seis diferentes etnias, cada quien con su propia lengua, cada quien con su propia costumbre, cada quien con su propia gastronomía, idiosincrasia e historia. Cada grupo, con seis grupos distintos. Ahora, en Masaya existieron distintos grupos. En Matayalpa, Quirotega, Rivas, Diriamba, existieron distintos grupos, Rivas iguales. Esa gente, en Chontales, esa gente perdió su lengua, perdió su cultura, y perdió su costumbre. Aunque, en Masaya, en Granada, perdón, en Masaya, en Diriamba, trabajan altamente para rescatar la cultura, y están rescatando la cultura. Si no, veamos, cuando estos pueblos celebran sus fechas patronales, ellos sacan a renunciar toda la cultura de ellos, pero ellos perdieron su costumbre y perdieron su lengua. Aquí, a la costa todavía, tenemos la cultura, tenemos la costumbre, y tenemos la costumbre, la lengua y la cultura. Es decir, son una región rica. ¿Cómo logran ustedes manejar esta diversidad en términos prácticos desde la radio? Tenemos programas, por ejemplo, en Miquito, aquí en la Copenísima, tenemos programas en inglés, criollo, porque hay un inglés criollo, un inglés de acá, que es una combinación de un... es una combinación del inglés británico, del inglés de Inglaterra, y, obviamente, tenemos programación en español. Igual, nosotros tenemos, nosotros tenemos Ligieta, que hemos elaborado en la lengua garífona, y que enviamos mensajes, no tenemos a nadie ha sido programación en garífona, pero sí enviamos mensajes, que amigos y amigas garífona nos elaboran, lo hemos traído aquí, nos elaboran, y nosotros faltamos eso, y enviamos el mensaje y sonamos una música garífona. O enviamos un mensaje de mixto y sonamos una música mixta. Y así, vamos cultivándonos con todo el pueblo, haciendo riqueza cultural e inclusive gastronómica al aire. Alfonso, Alfonso, estás, estás logrando escuchar lo que plantea Sergio. Sí, sí. Sí. Clarito. Este tema es especialmente complejo en la costa caribe, porque además de las diversidades que igualmente prevalecen en esa región, y que las tenemos en el resto del país, ellos tienen la diversidad étnica. ¿Cómo debería hacerse una radio en medio de un mundo tan diverso, tan plural como el actual? Pues la respuesta es sencilla, pero hacerlo no es fácil. La respuesta es conociendo a tu audiencia. Y la segunda es una decisión política. ¿Cuál es tu audiencia neta? Eso que los mercadotecnistas le llaman el blanco, el target. Entonces, cuando vos decidís orientar tu trabajo en beneficio de cierto grupo de personas, debes de tener o deberías de tener el cuidado de no dejar por fuera a otros segmentos de la población que también son importantes. Son importantes por la cultura que contienen, que representan, por el idioma que hablan, por el lugar donde viven, por la ocupación que desempeñan, etc. Sin embargo, muy pocas veces en los medios de comunicación, y esto incluye por supuesto la radio, nos ponemos a reflexionar para quién estamos hablando cuando hablamos en la radio. Uno debería ser capaz, y eso te lo dice todo el mundo en todas las capacitaciones de radio, de tener una imagen visual en la cabeza de cómo es la persona que te está escuchando. Si es joven, si es vieja, si es mujer, si es varón, si es gay, si es bisexual, si es lesbiana, si es negro, si es herífona, si es creol, si es mijito, si es mayana, si es un indio de Masaya, si es un indio segoviano, si es un campesino de Camuapa, si es un campesino de León, si es un citadino de Managua o de Ginotepe. ¿Verdad? Uno debería tener esas imágenes en su cabeza. Pero usualmente no reflexionamos mucho sobre eso, hacemos y hacemos, y a veces es necesario hacer una parada para poder hacer eso. Bueno, quería comentar algo que vos dijiste, Juan Carlos. Mira, para la gente en la costa, se lo digo porque yo he estado en la costa varias veces, no es difícil incorporar a las seis etnias que están ahí y hablar de los territorios de las comunidades indígenas y hablar de la reserva Bozahuas y hablar de la bahía de Bluefields o de las lagunas que rodean Bilby, porque ellos están cerca y lo viven todos los días y hay un pensamiento más comunitario. En la medida que nosotros nos alejamos de la costa del Caribe, que definitivamente en términos culturales es un país aparte al resto de Nicaragua, se va perdiendo ese sentido de comunidad y transitar hacia eso que le llaman sociedad, donde la gente se rellema por leyes que por las costumbres y se pone las relaciones personales o familiares, lo cual tiene ventaja y desventaja. Entonces, en la medida que hubo transitar en esa dirección, entonces las radios tienden a volverse más impersonales. Y no solo las radios, las televisiones, los periódicos, que son los más impersonales de todos. Están hechos para todo el mundo y están hechos para nadie a la misma vez. Sin embargo, la radio, la radio como la radio como APA, que tiene un sentido comunitario, todavía pueden reconocer con nombre y apellido, con rostro, con ubicación, con reconocimiento de la ocupación y del peso cultural que alguien pueda tener en su programación. Ramón, ¿cómo se percibe la radio? Estamos oyendo una descripción desde el extremo Caribe que nos hace Sergio y luego la explicación que da Malespin sobre cómo se pierde ese sentido comunitario y además diverso de la radio que no es fácil planteárselo y es un desafío permanente, entiendo, para la radio. ¿Cómo se percibe la radio aquí en Camuapa? ¿Cómo la percibías antes de Radio Camuapa y luego que llega este proyecto de comunicación, Ramón? Bueno, Juan Carlos, primeramente quiero saludar al profesor Malespin y a Guillermo también. A Sergio León. A Sergio León, allá en la costa Caribe. Y todos aquellos que nos han acompañado por mucho tiempo desde Radio Camuapa. Yo creo que en el siglo XIX fue el mejor invento, la radio, ¿verdad? Que fue en el siglo XIX. Y esto para cortar distancias creo que ha sido muy importante y aquí en Camuapa para nuestra comunicación y el trabajo mismo de la radio creo que ha sido muy importante. Yo percibo que Radio Camuapa ha tratado, si no tal vez el 100% ha tratado de trabajar bajo esa misma línea de la diversidad y la pluralidad. Y digo esto porque desde la programación que lo decía el profesor Malespin al inicio tiene que ver con esto y la política de Radio Camuapa desde un inicio. No solamente creo yo por ser una radio comunitaria sino más bien tratando un poco de llegar a todos los sectores y esto es muy importante desde su programación como lo decíamos. vemos que la programación ha tratado de Radio Camuapa de llegar a cada uno de los rincones de donde la radio se escucha. Es decir, todos esos rostros los han percibido presentes aquí en la cabina. Sí, claro, se han percibido aquí en la cabina pero también además vemos la reacción de la gente cuando la gente se comunica a través de la radio llama a la radio cuando hay programación y la gente selecciona de acuerdo a su interés el programa más gustado para ellos y creo que eso es parte de la diversidad. Y la otra cosa es que desde aquí se ha tratado de la pluralidad tanto en el personal como también con el oyente. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, para las campañas electorales somos amigos de todos los que dirigen los partidos políticos en cuanto a sus campañas electorales y no hemos tenido ningún problema y aquí han hecho programa todos todos sin distinción alguna y eso también hace de que la gente valore a la radio desde ese ángulo. Yo creo que se puede ver en la gente en la población y yo mismo lo he vivido de que existe esa diversidad incluso con el mismo personal. Aquí no se anda preguntando por ejemplo como lo decías en un programa de qué partido son para poder laborar aquí. No, no lo hacemos. No se hace. No se hace y aquí hemos pasado personas con diferentes ideologías trabajando y compartiendo y luego cuando celebramos o hemos celebrado en grande los aniversarios de la radio hombre, no andamos con ningún problema sobre eso y yo creo que más bien ha habido un alejamiento si así se quiere de algunos sectores pero estos sectores políticos a lo mejor no que pierden los espacios. Yo digo de que las organizaciones las instituciones el mismo gobierno y no deben de perder los espacios. Si vos llegas a una institución a querer hacer una entrevista lo estás haciendo para que la población escuche para que la población escuche sus puntos de vista su mensaje lo que está haciendo lo que quiere hacer o lo que no está haciendo y sin embargo no te dan la entrevista no te dan la participación le huyen a la radio entonces es de esa parte de esa parte pero la radio hace la propuesta plural la radio hace la propuesta plural lo que son otros sectores me permitís un segundo porque no no quiero quitarle mucho tiempo a Sergio León que lo tenemos en la línea telefónica pero me indica igual Florcita si tiene algún comentario antes de ir con Sergio y darle el espacio para que pueda despedirse permíteme un segundito Sergio por favor y Alfonso que tenemos algunos comentarios porque también estamos transmitiendo a través de Facebook ok entonces por acá buen día buen día buen día a todos felicidades gracias buen día Ramón buen día que es licenciado Sergio León y al profesor Alfonso Malespin buenos días a todos quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live por ahí que nos escribe Brenda Duarte como siempre buenos días Brenda Orlando Francisco Sequeira muchas felicidades a Radio Camuapa Milady Rodríguez escribe felicitaciones que sigan cosechando éxitos con ayuda de Dios él los bendiga salud licenciado Juan Carlos Duarte escribe también Darby Mejía bendiciones Rebeca González buen día felicidades para Radio Camuapa y las radios que pertenecen a Mark Nicaragua la radio en sí a pesar del tiempo ocupa un lugar importante en los hogares es más barata en comparación a otros medios saludos en la radio a Ramón y al licenciado que esté línea al profesor Alfonso parte importante del crecimiento del profesor Alfonso Malespin de la radio gracias a la gente que tiene a la emisora en su corazón Rita Pérez escribe saludos excelentes bendiciones el licenciado Juan Carlos un saludo a Ramón y a todos los medios de comunicación Camuapa siempre se informa a través de Radio Camuapa Esmeralda Aguinaga buenos días y bendiciones Mariso Moza felicitaciones y a continuar en lo posible con el compromiso con el pueblo mi apoyo incondicional son algunos comentarios Sergio ¿cuáles son los desafíos para la radio en términos generales pero también para la costeñísima que es una de las radios que ha asumido ese compromiso en favor de la ciudadanía ya explicabas que el contexto ha complicado mucho más el que hacer de la radio pero eso no ha bajado tus ánimos y tu espíritu de lucha para el trabajo radial es más que evidente pero ¿cuáles son esos desafíos que se pueden distinguir en lo que resta de este año y en los años siguientes? Debemos de decir y los grandes empresarios y los grandes publicistas y los gobernantes deben de reconocer que la radio es el medio de comunicación por excelencia la radio llega donde no llega la televisión donde no llega la prensa escrita y donde no llegan las redes sociales la radio llega hasta lo más recóndito del país hasta en lo más donde en lo más profundo de la voluntad me llega me llega la radio entonces el ánimo es continuar trabajando con lo que más nos apasiona a nosotros hacer radio al final quienes nos van a agradecer quienes van a reconocer nuestro trabajo quienes nos van a decir cumplieron su trabajo es nuestra audiencia y el llamado es a mejorar todavía más aún nuestras producciones y nuestras calidades felicidades a Radio Camuapa felicidades a la elección de Radio Camuapa a su administración y a todos sus personales colaboradores felicidades a todos y cada uno de ustedes igual a Malepín que también inició como radialista en todo toda la historia que él tiene como hombre de comunicación felicidades a todos y cada uno de ustedes gracias Sergio un abrazo nuevamente para vos y para el personal de Radio La Coste y también para tu audiencia que la radio sin las audiencias terminamos siendo nada una cantidad de equipos conectados pero la radio es la gente y la gente termina siendo también la radio gracias Sergio gracias